Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. La de hoy, espectáculo, un puro espectáculo. Vamos a hacer un flan de queso al que añadimos tres leches, no una, no, no, tres. Vamos a hacer el flan de queso con leche normal, leche condensada y nata líquida. No sé cómo decirlo. Esto, cuando te lo pones en la mesa, te tienes que plantear si te lo pones para ti solo o invitas al resto de la gente. En mi caso, yo sé lo que haría, pero no te lo voy a contar. Apuntadme bien a los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. 6 cucharadas de azúcar en un cazo, sin más, y el zumo de un limón porque hoy voy a hacer caramelo con sabor a limón. Lo colamos porque, fijaros, parece que no, pero se quedan restos de, a pesar de que he hecho el zumo con el exprimidor, se quedan restos de limón. Y eso no quiero encontrármelo luego en el caramelo porque se queda negro. Ahora simplemente tengo que dejar que se licue el zumo con el azúcar y, cuando empiece a tomar color, decidir qué color quiero para mi caramelo. Más doradito, más tostado o negro. El negro no me gusta porque casi siempre quiero decir que se ha quemado y el sabor quemado no me gusta en el flan, pero eso lo iremos viendo. Pues ya ha empezado a desvihir y esto, el azúcar se está convirtiendo en líquido y el limón luego, además, va a impedir que se endurezca. Cuando hacemos caramelo sin limón sale de una manera y cuando lo hacemos con el limón sale de otra. Ya no es solamente como el saborcito que va a aportar el limón. Ya iréis viendo que esto se queda mucho más líquido y no se cristaliza hasta que no pierde la temperatura total. Y ahora, simplemente tenemos que esperar el color, el color que queramos dar al caramelo. Eso lo veremos un poquito más tarde. Ya tenemos, ya tenemos un rico color caramelo, caramelo toffee y yo aquí de momento le voy a quitar el fuego porque a partir de aquí es cuando esto se convierte en peligroso. El caramelo ya está hecho con el color que a mí me gusta y si lo dejo más se convierte en negro. Por lo tanto, vamos a quitarlo. Y una cosa que, aunque la digo muchas veces, no me canso de repetir, cuidadito no nos caiga una gota de este caramelo, que esto, ¿cómo os lo diría yo? Esto quema de verdad, ¿eh? repartimos el caramelo por el molde con mucho cuidadito de que no se nos caiga. Así. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué maravilla! ¡Qué caramelo más rico tenemos aquí! Bueno, ahora hay que dejar, lo voy a poner aquí, hay que dejar que se cristalice el caramelo. ¿Eh? En cuanto se cristalice, ya podemos echar el flan. Mira, Charlie, enséñaselo. Venga. Charlie, ¿bates tú los huevos o los bato yo? ¿Los bato yo? ¡Ja! A ver, cuando haces algo, hombre, no solamente estás con la cámara ahí apuntando. ¿Eh? A ver, vamos a batir los huevos. Os quería contar una anécdota de la historia del flan de queso. El flan de queso se tienen referencias, fijaros si es antiguo, se tienen referencias de la Grecia antigua, cuando en los Juegos Olímpicos era antigua Grecia, pero fijaros si han pasado la pila de años. Le daban a los atletas algo muy parecido a un flan de queso, como reconstituyente para, en fin, lo que ahora llaman doping, pues entonces era flan de queso. Fijaros qué diferencia. Vamos que los atletas no gozarían ahora con un buen flan de queso en lugar de, en fin, a esos que se meten cosas. Que no digo que se las metan todos, pero que algunos sí que les han pillado. Pues el flan de queso, recomiendo comer flan de queso, que corres que vuelas. No conviene meterle mucho aire en el batido de los huevos. Si le metemos mucho aire, dentro estaría esponjoso y no nos interesa. El flan tiene que ser algo compacto. Que salga con un agujerito o así, es hasta bonito, pero que quede compacto. Entonces no queremos un batido muy fuerte. Bueno, le voy a poner la leche. Y le voy a poner la nata, con cuidado de que no se me caiga. Bueno, voy a rebañar que la nata se queda pegada en el recipiente. Le pongo la leche condensada, que también habrá que rebañar, porque se queda pegada en el recipiente. Y si se queda pegada, después iré yo con el dedo rebañando y no me conviene. Así es que vamos a rebañar bien. ¡Ay, qué rica está la leche condensada! ¿A qué es uno de nuestros vicios? A ver, ¿cuántas veces estás despertado soñando que metías el dedo en la leche condensada? Así, es decir, ¡oh, qué rico! ¿Cuántas veces has soñado con eso? Confiesa. Yo muchas. ¡Ay, si es que soy muy goloso! ¿Qué le voy a hacer? Bueno, aquí. Vamos a limpiar un poquito así con esto, para no desperdiciar nada de leche condensada. Y ahora le voy a poner el queso y ya lo voy a batir todo a la vez. Con cuidado, con cuidado, no vaya a caer de golpe y salpicar. Así. Bueno, pues fijaros que si esto se lo daban a los atletas, no importaba por qué, porque ellos gastaban muchas calorías mientras hacían ejercicio, nosotros no. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que no nos pasemos comiendo este flan, porque este flan tiene mucha energía. Bueno, ahora simplemente tengo que integrar, batir para integrar el queso en el líquido y cuando lo tenga todo bien batidito, ponerlo en el molde. Pero eso ya lo veréis. Bueno, ya tengo el agua caliente del baño María, que la he tenido en el horno, calentándose. Y lo pongo así porque, si pretendo meter luego el molde este con el líquido dentro, como que no, que me voy a quemar, que lo sé por experiencia. Bueno, ahora lo voy a llenar con cuidado al principio y cuando lo tenga más o menos, pues ya le, ¿veis? Ya está posado, porque claro, al principio el molde en el agua flota. Ahora ya está posado y ya no me preocupa. Lo voy a poner en su sitio. Y ahora ya le voy a poner, como se suele decir, a graner. Vamos a ver. Me va a sobrar preparado de flan. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pues esto se queda fuera. Si hubiera sido el molde un poquito más grande, hubiera sido perfecto. Uy, 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 que se me mancha todo, por Dios. Que se me mancha todo. Bueno. El horno, 180 grados, calor arriba y abajo. El agua del baño María ya caliente cuando metemos el... Cuando lo ponemos ahí ya en el agua. Y... Ahora el horno, este flan con este tamaño, le va a costar unos 45 minutos. Ahí está bien. Le voy a poner 45 minutos. Y cuando pasen, pues comprobamos. Ya sabéis el... El viejo truco de la aguja de punto de toda la vida, de la abuela. Pues ese, ese. Es el que hay que hacer para comprobar si está hecho o no. Vamos a ver, vamos a ver cómo va el flan después del tiempo que le hemos dado de horno. Para, León, para. Uy, uy, uy. Esto... A ver. Está ventilado, ¿eh? Vamos a apagar el horno. Tengo el flan hecho. ¡Qué maravilla! Lo voy a sacar con muchísimo cuidado. Que ahora, ahora viene cuando la matan, ¿eh? Ahora viene cuando hay que sacarlo del horno. Voy a coger este otro trapo para ayudarme. Y hay que sacarlo del agua. ¡Aaah! ¡Upa! Bueno, fijaros, ¿eh? Que tenemos aquí un espectáculo. Bueno, pues a ver, a ver ahora, con dos deditos, para no quemarme. Porque, claro, la cazuela del exterior está quemando. Y si metemos mucho el trapo, pues lo metemos en el agua. Pero, bueno, he podido con ello. Fijaros, tiemblas como un flan, ¿eh? Como el culete de un niño cuando bebe, te quedas los azotitos. Pues así. Ahora tengo que dejar que se enfríe y que cuaje bien. Y después ya lo desmoldamos, ¿vale? Nos vemos. Perfecto. Mirad. Ahora ya no tiembla, ¿eh? Ya no tiembla. Ya está bien cuajadito. Y ahora vamos a darle la vuelta. A la de una, a la de dos y a la de tres. Estas cosas pueden pasar en la cocina. Pero para eso están los trapos. ¡Ay, qué pena! Pero, bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Mirad. Mirad, mirad qué espectáculo de flan. Charly, para, que ya te veo que tú quieres comer. Para, 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 Charly. Deja primero que lo presentemos. No me digáis que esto no parece una obra de arte. Hay quien pinta cuadros y estos flanes los puedes hacer tú en tu casa con el mínimo esfuerzo. Espero que lo hagas y me digas qué rico me ha sabido, porque de este sí que estoy seguro del resultado. Hasta siempre, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!